hola amigos de sistemas UMA, como sabrán hoy en día tenemos una gran cantidad de dispositivos que incorporan la función de bluetooth pero también todavía tenemos una gran cantidad de dispositivos que no tienen esta característica para lo cual tenemos este dispositivo de la marca Ugreen el cual no solamente nos permite recibir audio por bluetooth sino también transmisión de audio por bluetooth a bien es compatible con bluetooth 4.2 es compatible con el protocolo aptX de Qualcomm el cual nos garantiza una reducción muy grande de lo que es la latencia en la transmisión de audio y una calidad de audio la verdad bastante impresionante dentro de la caja encontramos lo que es el receptor y transmisor bastante pequeña si tenemos lo que es el botón para lo que es encendido pareo y apagado lo que es el selector para lo que es transmisión o recepción debemos aclarar que solamente puede realizar una de las dos funciones no puede realizar las dos funciones al mismo tiempo lo que es el conector micro usb para lo que es la carga de la batería y obviamente el conector de audio bien vamos a ver qué más traen acá un cable de audio 3.5 el cable micro usb para cargar el emisor y receptor y también lo que es un cable de 3.5 a 2 rca ahora bien en qué casos lo vamos a utilizar es posible que tenemos un dispositivo una televisión un estéreo que no cuenta con transmisión de audio bluetooth y lo queremos conectar a una bocina bluetooth como la que tenemos ahí en el fondo sí o algunos audífonos bluetooth que también tenemos ahí en este caso únicamente lo conectaríamos a la celera de audio que tiene la televisión lo colocaríamos en el modo de transmisión y pagaríamos las bocinas para poder enviarles el sonido también es posible que tengamos dispositivos que no cuente con una recepción de audio bluetooth tenemos por ejemplo que queremos conectar nuestro teléfono a unas bocinas algo viejitas simplemente lo conectamos en modo recepción le conectaríamos a estas bocinas algo viejitas y con ello habilitaríamos que estas bocinas pudieran recibir transmisión de audio como en su momento lo hicimos con lo que es el receptor de audio de logitech en su momento así también podemos utilizarlo para enviar el sonido de algún videojuego que tengamos en nuestra consola a audífonos bluetooth que nosotros ya tengamos disponibles para no tener que gastar en los audífonos de marca que nos hacen comprar los fabricantes probaremos primero lo que es el modo de recepción como pueden ver ya lo tenemos como pueden ver también aquí ya lo tenemos en lo que es el modo de recepción lo hemos conectado a unos audífonos que son completamente alámbricos sin capacidad de bluetooth vamos a darles a producir bien como pueden ver tenemos una reproducción de audio de una muy buena calidad y de una forma muy sencilla y práctica con lo que es el modo recepción de este dispositivo ahora procederemos a lo que es el modo de transmisión bien como la televisión que tenemos no tiene una salida de audio de 3.5 recorreremos a nuestro teléfono como pueden ver hemos apagado lo que es la conexión de bluetooth del teléfono para utilizar la transmisión de bluetooth de este dispositivo bien tenemos aquí uno de nuestros vídeos vamos a darle a reproducir bien entonces como pueden ustedes ver ya tenemos ahí la transmisión de audio en modo TX desde este dispositivo a lo que es los audífonos bluetooth bien como pueden ver ya hemos probado las dos modalidades tanto lo que es la recepción como la transmisión un dispositivo muy versátil que tiene lo que es nuestra aprobación y nuestra recomendación del sistema SUMA ya saben cualquier duda comentarios sugerencias en nuestro blog en nuestras redes sociales y aquí también a través de youtube bien nos vemos en una siguiente misión no 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 no